A ver que nos trae ahora hermano Rubén, hermano Reyes, hermano Yuri, hermano Elena, que cantan bonito todos. A ver que nos traen ahora. Alabanza, que se agarran. Nuestro Dios que merece todo lo mismo. Hay en nuestro mundo. En nuestro consorno. Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos a la iglesia sangre de Jesús. Uno de los motivos por los cuales a nosotros nos mueve venir a la iglesia no es que yo haya querido venir al culto. No es eso. Sino que el Espíritu Santo que está en nosotros nos inquietó a venir. Porque cuando usted diga, ah hermano, es que a mí me dieron ganas de venir al culto. Es raro el que en verdad sienta esto de ganas de venir al culto. Porque en sí nuestra carne lo que más quiere es dormir, descansar, entretenerse y hacer otras cosas. Por eso el apóstol Pablo dijo, él que tenía una lucha libre, ¿verdad? No, una lucha viva. Entre el Espíritu y la carne. Porque la carne mira para abajo. Todo lo que hay aquí. Todo lo que es material. Más el Espíritu mira todo lo que es de parte de nuestro Padre Celestial del cielo. Y es lo que necesita alimentarse. Por eso razón dijo en el libro de Efesios. Que si nosotros pedimos Espíritu Santo, Espíritu Santo vamos a recibir. Amén. ¿Cuántos quieren del Espíritu Santo? Yo quiero más. Yo quiero más del Espíritu Santo. Te voy a invitar a que se ponga de pie. Y si ya saludó a su hermano, que alegre. Y si no lo ha saludado, volteese ahí al lado donde está el hermano. Y dígale bienvenido a la iglesia que le ama. Amén. Porque a eso hemos venido a compartir las buenas nuevas de salvación y vida eterna. A su nombre. Y a su nombre. Mi mamá. Tú eres mi Dios. Dígalo conmigo. Lo que dice Salva. Alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová. Tú eres mi Dios. Alabaré y exaltaré tu nombre. Porque a Él venimos a alabar. A Él venimos a glorificar. A exaltar. Porque no hay nadie como Él. Porque no hay nadie como Él. Porque no hay nadie como Él. Alabaré y exaltaré tu nombre. Y hay victoria. Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo luchar por la victoria de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Huyó la muerte, huyó el infierno cuando vieron la victoria de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Ahora soy libre, ahora tengo gozo, hay declarar la victoria de Jesús Ahora soy libre y tengo gozo, hay declarar la victoria de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria Porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Que me vive, que asombre, en esta noche la gloria es para Él Para Él, para Él, para Él, en esta noche la gloria es para Él Ahora y por la eternidad, para Él, para Él, para Él, para Él, en esta noche la gloria es para Él Ahora y por la eternidad, y en mi vida la gloria es para Él, para Él, para Él Para Él, para Él, para Él, para Él, para Él, y para Él, en mi vida la gloria es para Él, ahora y por la eternidad Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Estamos ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Y estoy aquí, Cristo me envió, para Él, para Él, lo que Él me dio Me dio la paz, me dio su amor, y con su espíritu me va, Cristo Me dio la paz, me dio su amor, y con su espíritu me va, Cristo A Colucho soy el ángel, por una bendición A Colucho soy el ángel, por una bendición Y en su lucha le decías, no me dicen, no te vas No te vas, no te vas, no me dicen, no te vas No te vas, no te vas, no me dicen, no te vas Paseas que nazaré, no nazaré, no paseas Paseas que nazaré, no nazaré, no paseas Porque Cristo te alabo yo, este fue el que me salvó Porque Cristo te alabo yo, el fue el que me salvó Y a su nombre gloria, a su nombre gloria Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Y Juan vio el cumbero que lo redimido Y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban Y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Libre, yo soy libre Por la sangre de Cristo yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Díganlo conmigo Yo he vencido al enemigo Y por la sangre de Cristo yo soy libre Yo he vencido al enemigo Y por la sangre de Cristo yo soy libre Ya ha llegado alabaré, 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 alabaré Ya ha llegado el momento de Alabaré, 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 al Todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría, para ti y para mí, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría, para ti y para mí, para ti y para mí. La iglesia, la sangre de Jesús, canta con gozo, se regocita, la iglesia, la sangre de Jesús, canta con gozo, se regocita, porque el Espíritu santo está aquí, porque el Espíritu santo está aquí. La iglesia, la sangre de Jesús, canta con gozo, se regocita, la gloria de Jehová, cayó en el Sinaí, a que el monte se temblaba, porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová, cayó en el Sinaí, a que el monte se temblaba, porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, Dios estaba allí, y a que el monte se temblaba, porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, a que el monte se temblaba, porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová, cayó en el Sinaí, a que el monte se temblaba, porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, a que el monte se temblaba, porque Dios estaba allí. Y a su nombre, aleluya.